Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Y no solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven a cantar, sueña cantando Y ven soñando el nuevo sur Ven que no siempre es volver a ser malo Sé que no encuentro a salir a nuestra guerra Buscar el mar o más allá de las estrellas Ven a cantar, sueña cantando Y 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 ven a cantar, sueña cantando